Es la doceava edición, así que algo estaremos haciendo bien porque por suerte viene mucha gente, cada vez tenemos más emprendedores nuevos, así que estamos contentos. Las ganas de los emprendedores de que funcionen sus proyectos yo creo que es lo que más se nota y la buena onda, la buena energía es lo que más se respira acá, así que está bueno eso. Yo realizo comidas típicas, todo amateur, no sé, todo a pulmón, todo casero, alfajosito de maicena, pasta frola, chipitas de almidón y faltó muchísimas cosas más, pero por ahora compartiendo una tarde hermosa con la gente acá del espacio y bueno, tratando de que nos ayude, nos ayude la gente y nos ayude el clima. Empezamos hace más de un año, empezamos la verdad que comprando y revendiendo, después nos fuimos metiendo más en la parte de diseño, tenemos dos proveedores de Córdoba y de Buenos Aires y se nos ocurrió el tema de mates porque en Misiones se toma mucho mate, básicamente fue por eso y la idea era traer algo diferente, siempre veíamos que se vendía sed de mate, pero la idea era darle algún valor agregado, algo de diseño, algo original y de buena calidad. Tengo un emprendimiento que empecé hace unos meses de bodys para bebés, estampados. Yo compro la materia prima, o sea el body en Perú, trabajo con algodón pima, que es uno de los algodones mundialmente conocidos como ser muy suaves. Entonces lo que yo hago es comprar las prendas y lo que hago son los diferentes diseños. Trabajo con vinilo textil que es un método para hacer estampas. Hay diferentes diseños para nenas, para varones, trabajo de talle del 1 al 5, que comprende nenes como hasta de dos años.